En muchas ocasiones turistas extranjeros son víctimas tanto de policías como de delincuentes, pero de acuerdo con las corporaciones policíacas, también son detenidas ya sea por violencia familiar, delincuencia organizada o narcomenudeo, varias personas originarias de otros países que están de visita o que residen en nuestra ciudad. De acuerdo con información de las corporaciones, en lo que va del año son cuatro los extranjeros que han sido detenidos. El 8 de febrero, elementos de la policía preventiva detuvieron sobre el boulevard Cuculcán frente a Plaza Flamingo a Eduardo Darias Fons, originario de Cuba, de ocupación, vendedor de puros, por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de cuatro dosis de polvo blanco, al parecer cocaína, con fines de venta. El 7 de febrero, el Ministerio Público del Fuero Común, adscrito a la agencia de la zona hotelera, consignó a Dayana Soledad Ceballos, originaria de Argentina, relacionada con ocho abriguaciones previas por robo de cajas fuertes en varios hoteles. El 26 de enero de este año, Francisco Octaviano Aravena Carrasco, originario de Chile, fue detenido por violencia familiar y lesiones en agravio de su pareja sentimental. El 13 de enero, el estadounidense Kari Edward Miller fue detenido junto con Alberto Rojas Guerrero, como presuntos responsables de hechos probablemente constitutivos de delito de robo ocurridos en la zona hotelera. Asimismo, en junio del año pasado, la Policía Judicial logró la captura de Ernesto Simeón, de origen cubano, miembro de una banda dedicada al robo de medicamentos, buscado por el Furo Federal de Investigaciones, FBI, a través de un oficio de colaboración. Informo para Notivisión, Alejandro García.